¡Muy buenas amigos de YouTube! ¿Qué tal? Aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en un nuevo gameplay de Fall Guys Bueno amigos, nuevo gameplay que os traigo de este gran juegazo Y lo primero que muchísimas gracias porque en el gameplay que grabamos de Fall Guys ayer lunes 1 de agosto Ni más ni menos que lo reventamos con 3 likes Solamente faltaban 7 likes más y hubiésemos llegado a los 10 likes Y hoy martes 2 de agosto os a jugar amigos 4 o 5 partidas del show Pruebas de Sagravedad Que ya os acordéis amigos que ya lo dije ayer en el gameplay que grabamos ayer lunes 1 de agosto Que le vamos a hacerlo Y bueno amigos, para que no sepáis en qué consiste el show Pruebas de Sagravedad Consiste en los siguientes y es muy fácil Rondas seguidas de Sagonia en Gravedad Baja ¡Ay ojita amigos! Porque han metido por tiempo limitado Que lo han metido hoy martes 2 de agosto Y que va a estar por un día, queda un día 23 horas Han metido amigos el desafío del gol de oro Vuelve otra vez amigos este desafío Vuelve otra vez amigos este desafío que bueno Que me acuerdo que ya lo ganamos en un gameplay Ya lo ganamos en este caso Y me acuerdo que cuando hicimos el anterior gameplay del desafío del gol de oro Perdimos creo que las 10 partidas que hicimos las perdimos todas Así que puede que vuelva amigos mañana miércoles 3 de agosto Vuelvo a hacer mañana amigos otra vez el desafío del gol de oro Y vamos a intentar a ver si podemos ganar algunas partidas Pero bueno, no se si haremos 4 o 5 partidas Y bueno, solamente quedan 23 horas para que finalice amigos el show Pruebas de Sagravedad Y lo vamos a hacerlo Y bueno amigos, os voy a enseñar como desafíos Como desafíos diarios que tenemos hoy martes 2 de agosto Y son los siguientes Tenemos solamente 4 desafíos ¿Vale? Muy corto ¿Vale? Porque ya me acuerdo que hoy finalizó El show, el desafío del clan del martillazo Y por lo menos pues teníamos que teníamos más misiones Más desafíos diarios Pero bueno, solamente tenemos 4 desafíos diarios Y son los siguientes Juega a cualquier show que nos dan 320 de fama Y con esto subiría nivel 93 Clasificate en rondas de supervivencia de cualquier show ¿Vale? Tenías que clasificarte en 2 rondas de supervivencia Clasificate en cualquier ronda de show de parejas Te dan 640 de fama Que lo haremos después de grabar el vídeo ¿Vale? Y por último amigos Tenemos que conseguir al menos una medalla de plata En show de parejas Yo creo que es ¿No? Si, en show de parejas Sí, show de parejas Y nos dan 120 elogios ¿Vale? Pero los elogios me da igual Y de aquí pues de desafío No tenemos que hacer nada ¿Vale? Ya solamente nos quedan 4 desafíos de maratón Y lo completamos en un tiempo récord Pero bueno ¿Podremos hacerlo? A lo mejor sí Pero bueno No sé yo Porque lánzate mil veces En rondas de supervivencia Nos hemos lanzado 8 de mil Pero eso está más complicado Eso está complicado de hacer Y bueno chicos Vamos a por la primera partida Y ojito Si subimos a nivel 93 Nos dan el disfraz Mochila donut dulce ¿Vale? Que ya Hoy sí o sí Podemos subir a nivel 93 Así que No como ayer Ayer casi nos quedamos Ayer a las puertas Tenemos 647 De 660 Y bueno Vale amigos Vamos a jugar la primera partida Del show Pruebas de esa gravedad Y vamos a ver Si vamos a intentar ganarla Porque vamos Yo creo que Yo en esa agonía Aguanto bastante Y ya obviamente Ya soy buenísimo En esa agonía Ya me sé el truco De esa agonía Fácilmente Que es ir saltando Bueno Tienes que quitar solo Y quedarte en una zona Para ti solo en este caso Y ir de uno en uno Claro Vale Jugamos 20 jugadores Vale En total Somos unos 20 jugadores Vale Perfecto Y nada amigos Vamos a comenzar ya La primera partida Vale Y a ver que tal La primera partida Vale Primera ronda amigos Es agonía Ya os lo he dicho Eh Recordar Que tenemos gravedad baja Va a ser bastante complicado Pero bueno Eh Nos tienen que dar Vale Si nos clasificamos Si nos clasificamos Pues medalla de oro Ya me da igual Porque ya la medalla de oro Ya lo tengo Ya ha pasado Y tenemos la gravedad baja Chicos No se Pero aquí mi amigo Jose 128 Lo ganó eh Aquí lo ganó Y no se ni como Pero ganó De Ganó De que Dicía que era buenísimo Digo no Ganaste de porra suerte Y lo Y lo Y se eliminan 4 Cuidado que se eliminan 4 Yo creo que son 3 rotas De esa gravedad Y es que a mi esa gravedad Eh Parece una de las rotas Un poquito Cuidado que la conexión Me va mal eh No se yo Pero la conexión Chicos me va mal eh Y aquí gana Pues el que tenga suerte Yo creo Espérate un momento Que ya la gente Empieza a agarrar Vale Voy a ir despacito Voy a ir quitando suelo Vale Pues es fácil esa gravedad Pero bueno Esa agonía con gravedad Es fácil Pero bueno No es fácil eh Es muy difícil Aquí gana la gente Que tiene suerte Pero bueno Vale Nos quedamos al amarillo Cuidado porque este Gladiador de oro Nos está quitando el suelo Tengo que ir por otro lado Se va a tener que Hostias Vale Está complicado eh Ya digo yo Pero aquí Hay gente que no es muy pro jugando Pero bueno Mirad el suelo que queda Y mirad los que somos Arriba Vale Nos quedamos en el azul Va a ser bastante complicado Podemos hacer también Un salto de barrigazo Cuidado que hay alguno Que ya está En la parte final Porque se ve ya Eh Se ve en la lava Ya desde aquí abajo Así que cuidado Nos queda El morado El Más bien Espérate 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 No 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 Que me da ni el personaje Que me da ni el personaje Nos hemos caído al amarillo Me ha complicado todavía Me ha complicado todavía El primero se acaba de eliminar Ya Buu Oy 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 Esto no me gusta 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 Bueno Madre mía No se ni como he podido pasar A la segunda ronda Pero es que Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Por eso es que dejo Esa agonía Esa agonía con gravedad Pájaro Lo voy a llamar normal Y nos hemos clasificado 15 personas solamente Se eliminaban 4 Pues Nada Vamos a ver Vale Segunda ronda De esa agonía Vamos a ver Y la tercera ronda Ya me imagino Que será la última ronda Ya Vale Me imagino Que se eliminarán Otras 4 personas Vale Y yo creo que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si Otra ronda De esa agonía Con gravedad baja Y la verdad Que esto es como Hielo fino ¿Os acuerdan de hielo fino? Pues igual Pero en versión de esa agonía Ah yo me cago Sila Cuidado Y el si Goledor de oro Que Goledor de oro Encima es de PC No se yo eh Parece nub Pero bueno No os creáis nada eh Cuidado Cuidado Ya me Espérate Que ya me caigo yo Ya me caigo ya lo azul En serio ya no Vale Me caigo ya lo azul ya no Vale Voy a quedarme con una parte Para mi solo Voy a quedármela Vale Vamos a ver Nada Me caigo a lo Morado directamente Cuidado que yo saqué Agredador de oro Que además Si el agredador de oro Me va a intentar liar A ver si se la liamos Se la hemos liado Se la hemos liado Se la hemos liado Se la hemos liado Aquí eh Perfecto Perfecto Sigo Perfecto Bien 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 Vamos bien Vamos bien por aquí Vamos bien Saltamos Vamos de uno en uno Vale No tenemos prisa Por ganar eh No tenemos prisa Ah Y encima se viene aquí Cinco Vale Entonces la final es de menos personas Perfecto Vale Tenemos que caer a los morados eh Caemos a los morados No tenemos más remedio Que caer a los morados Vale Y encima Y encima Me han dejado aquí Eh Suelo Perfecto Y bueno Pues parece fácil Esa agonía Con gravedad baja Pero no 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 es nada fácil Es complicadillo Espera un momento En serio que me he quedado Solo en lo En lo En lo azul No me lo puedo creer En serio Vale Eh Nos queda la parte morada Solamente Cuidado que se acaba El mirad Ya el primero Espérate Quedan dos plataformas Y lo azul está muy esto eh Lo azul está muy Muy mal Lo azul eh Si llegamos a la final Es por pura suerte Pero Si no llegamos a la final Me parto eh Vale Caemos al amarillo Directamente Vamos a ver Quitamos aquí todo Eso lo que podamos quitar Vale Vamos a ver Cuidado me cago Sí La que lo intenta liar Cuidado aquí Vale No 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 Vale Personaje o personaje Vamos sensei Carmen Sí vamos sensei Que tú puedes Vamos sensei Ay 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 Si hay problema Me he caído en la peor zona Creo eh Se ha eliminado dos Acabo de tirar a uno Yo creo Vale Es otro que se le cae Bueno Lo he dicho Digo Me va a clasificar De pura suerte Pero nada Vale Llegamos a la final Amigos En la primera partida Vale No me lo puedo creer Pero de pura suerte He pasado eh De pura suerte No se ni como Oye ahora si Ahora ya es Es agonía Y con tres personas Como debe ser Como debe ser Entonces en la primera ronda Se clasifican cuatro En la segunda En Para la segunda ronda Se clasifican cuatro Se eliminan cuatro En la segunda ronda Bueno Para la final Se clasifican Se clasifican Se eliminan cinco Y Te quedan Y Claro Son con Son con veinte personas Se elimina A ver Si son veinte Diecinueve Dieciséis Dieciséis o quince En este caso Eh Después Te quedan Se eliminan cinco personas Eh Con diez creo Vale A por todas Hemos llegado a la final En la primera partida Así que vamos a intentar Hacernos lo épico Amigos Comienza la final De esa agonía Con gravedad baja Va a ser complicado En serio No No si eres bueno aquí Jugando en esa agonía Voy a intentar ser el maestro El segundo maestro de esa agonía Pero lo veo muy complicado Eh Lo veo muy complicado Más bien el tercero Porque mi amigo Miguel Ángel Ya lo ha ganado ya Así que Cuidado Vale El truco de esa agonía Es quedarte en una zona Para ti solo O intenta quitar Todo eso Lo que quieras Pero bueno Vale Vamos a ver por aquí Vamos a ir por aquí Vale Vale Cuidado por aquí Cuidado por aquí Vale Perfecto 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 chicos La gente está agarrando Pero parece a mi La gente me ha agarrado Eh Acabo de ver a uno Que me ha acabado de agarrar Yo creo eh Me ha acabado de agarrar uno Yo creo eh Sabes que podemos hacer Un barrigazo también No Porque estamos en gravedad Al estar en gravedad baja Se puede hacer hasta barrigazos Así que eso lo viene muy bien Vale Voy a quitar aquí Todo el suelo posible Vale 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 Oye el azul El rojo parece bueno eh Nos caemos en lo amarillo Directamente Vale Quitamos todo el suelo Vale Hay una zona que está por ahí Pero esa es muy peliaguda Esa zona Vale vamos bien Vamos muy bien chicos Vamos muy bien Me tengo que caer más al azul Directamente Vale Me tengo que caer más al azul Vale Perfecto Oye pues estamos aguantados Muy bien no Bueno podéis ver en el directo Que mi Que mi maestro Y mi gran amigo El rojo El gamer se lo ganó Y por aguantar En este caso Quedaban dos Y los demás parecen que eran buenos Pero no Yo voy a quitar todo Y voy a quedarme con una zona Yo solo eh El primero se acaba de eliminar ya Eh 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 Empezamos a agarrar ya no Vale 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 Empezamos a agarrar ya chicos Voy a quitar todo el suelo posible Y ya quedarme yo con una zona eh No voy a quedar yo con una zona Se ha eliminado ya dos ya eh Si la aguantamos Vamos eh Estamos aguantando ahora muy bien eh Estamos aguantando muy bien Aquí en esa agonía eh chicos Así que cuidado Se puede eh Se puede yo creo eh Se puede ganar esa agonía eh Puedo ganar hasta esa agonía y todo eh Lo puedo ganarlo si quiero Pero bueno Vamos bien chicos Mira ves Ese es el truco de esa agonía Ves No Y encima me tiran Tío Encima me tiran Me acaban de tirar Me acaban de tirar Sí Me acaban de tirar A los amarillos Menos mal Pero estaba yo con creo que Con que iba a caer yo A lo azul ya eh Vale cuidado Se la liamos Intentamos liársela a los demás Vale Se intentamos liar Vale Perfecto Perfecto chicos Perfecto Vamos bien ahí Perfecto Vamos bien ahí Perfecto No cuidado Que me la lia Este el amarillo Me la lia el amarillo Me tengo que amar al azul Me tengo que amar al azul Si o si eh Quitamos aquí Bloques en lo azul Perfecto No 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 Me voy a caer Me voy a caer Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Eliminado Vale Perfecto Bueno me eliminado el quinto Oye De bastante bien la primera partida Bastante bien la primera partida Hemos llegado a la final No lo hemos podido ganar Pero por lo menos nada Bueno y espérate Que ya me he hecho la misión de supervivencia Claro La de supervivencia Claro Es normal Vale chicos Hemos subido a nivel 93 Hemos desbloqueado el disfraz Mochila Donut dulce Perfecto Y casi nivel 94 Porque eran 382 de fama Vale Y nos darían el estampado El siguiente estampado Creo que era el del pingüino Si mal no me acuerdo creo eh Si mal no me acuerdo Creo que era el del pingüino Voy a verlo un momento El no El de hojazos era Hojazos Vale Bueno Vamos a por la segunda partida Amigos Del show Pruebas de esa gravedad Vamos a ver Porque bueno Ya sabemos Ya que aguantamos demasiado bien En esta agonía Vale Y al ser en Y al ser en gravedad baja Pues Es más complicado Así que A la vez gravedad Es más complicado Pero bueno Es suba que hielo fino Pero bueno Hemos quedado los quintos Hemos quedado Hemos quedado Eliminados En quinta posición Pero bueno Oye Bastante bien Casi aguantamos Lo hemos aguantado demasiado bien Lo hemos aguantado Pero bueno Oye La verdad que bastante bien Vale amigos Vamos a por la segunda partida Se acaba de ir Ahora mismo uno De 17 de 20 Nos quedamos al final eh No se yo Se va a eliminar más gente Todavía eh Se va a eliminar más gente Si somos 17 de 20 Que creo que se había Éramos 18 Se acaba de ir uno Pues Tres puestos vacantes Se han quedado para la final Para completar la sala Pero Nada Vale Vamos a por todas Amigos Vamos a ver Que tal es la segunda partida Bueno No se si parece que me han tocado Como jugadores noobs eh Creo yo eh Vale hay un Ezio No se yo Se eliminan 4 Vale Como la primera partida Igual vale Quitamos todo el suelo Posible de aquí Vale Perfecto Nos quedamos nosotros En una sola zona Va a ser complicado Vale Porque aquí la gente Pues Trollea muchísimo Y te intenta tirar Al Al este Vale Cuidado Vale No voy a llegar ni de coña Me tengo que ir más al azul Si o si Vale Vale Perfecto Vale Están quitando Lo de abajo ya eh Perfecto Vamos por aquí Vamos por aquí Se la liamos Se la liamos Aquí a los demás Perfecto Se la hemos liado Se la hemos liado eh No pero Nos lo van a liar a nosotros Nos lo van a liar a nosotros Si no llego Vale Perfecto 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 Cambiamos al amarillo Rápidamente Perfecto Chicos Perfecto Vamos bien ahí Perfecto Nos quedamos aquí Nos quedamos en una parte Nosotros solo Vale Creo que le he liado eh Creo que le he liado bastante bien O no eh Vale Se han eliminado dos ya Podemos llegar fácilmente Eh Vale Podemos llegar a la segunda ronda fácilmente eh Y nada Pues Nos hemos quedado flotando Pero Nos hemos clasificado amigos A la segunda ronda Perfecto eh Oye Perfecto eh Perfecto Perfecto Vale De 17 Nos hemos clasificado 13 Uff Vale Entonces ¿Cuántas personas ahora se eliminan? Creo que 5 ¿no? Si se eliminan 5 De lujo eh Si se eliminan 5 personas Por mi bien ahora eh Por mi Me va a venir bien ahora eh A ver Fargais Que no tienes que Que no tienes que esperar a que prueba es Y ya sabemos que es esa agonía Así que nada Vale Vamos a por la segunda ronda amigos de esa agonía Claro Como Son dos rondas de supervivencia Pues claro Pues La Los dos desafíos diarios No la hemos completado ya hoy Perfecto Solamente nos queda conseguir medallas de plata Eh Y Bueno Y clasificarnos en 3 rondas de sub de parejas Y ya con eso ya lo tendría ya hecho Vale Y se eliminan No se eliminan 4 Claro Al ser menos personas Se eliminan 4 Pues puede ser que sean 10 Para final eh Ojo a Alesio Que Alesio creo que le he troleado Y como se caiga Alesio Para Eh Como se quede eliminado Alesio Es que me parto eh No se yo Vale Cuidado que la Madre mía la paloma tío Madre mía la paloma Me agarra y me tira al suelo Venga Venga Tío la gente Venga Pa' tu casa crack Venga Me vais a agarrar Venga Si 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 Me vais a agarrar No Me vais a agarrarme encima No Vale Me vais a agarrar Pues vale Agarrarme Me vais a agarrar Pues agarrarme Venga Agarrarme si tienes narices Pero nada No vais a agarrarme Porque yo Aquí soy pro jugando Bueno Más o menos Pero bueno Que muy fácil Iré saltando En uno en uno Y ahora Cuando ya queda uno menos Pues te cambias Y este Que me lo iba a quitar Pero No 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 Quitamos Suelo quitar Madre mía la paloma tío Que pesa la paloma Macho Me pasa Me hace otra vez Lo mismo La paloma ¿No? Ojalá quede eliminado La paloma Pero bueno Ojalá quede eliminado Pero macho Otra vez la paloma Jodiéndome Como llega la paloma A la final Y me toque Madre mía Madre mía la paloma Ojo Que viene aquí El día antes Vale Que me estaba agarrando Pues hay un puesto Para ti Para al final Así que nada Vale De momento No se ha eliminado Nadie Pero que veo Estamos aguantando Muy bien Os imagináis Que nos clasificamos Todos Sería la leche Vale Saltamos Y me la lian Me la lian Me la lian Me tengo que caer Me caigo a los morados Perfecto Y tengo problemas Con la conexión a internet Yo creo Vale Hay uno que se ha caído Cuidado Cuidado con el suelo Que ya hay alguno Que ya está En lo azul Ya Se acaba de eliminar El primero Ya Vale Cuidado Cuidado Vale Aquí aguantamos Si se elimina uno Y no se eliminan todos Nos llevamos a clasificar Los tres Bueno Se llega a clasificar Los demás En este caso Se la lian La lian La lian La lian La estoy liándola Cuidado Cuidado otra vez Madre mía Ah que me cago a la azul Uy va Creo que tiene de uno A la azul Creo que he tirado uno A la azul Cuidado Cuidado que estoy a la azul Ya Me voy a tener que quitar Todo el suelo posible Me voy a tener que quitar Todo el suelo posible Me voy a tener que quitar Todo el suelo posible Chicos Porque si no me quedo eliminado Se va eliminando Ya Vale Perfecto No se yo que se eliminará Pero bueno Salremos de dos Ahora que se elimina ahora Vamos a ver Vamos a ver Ay 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 No 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 me quedo eliminando Me quedo eliminarme No me quedo eliminarme Vamos A la final Chicos Madre mía Madre mía Lo que se sufre aquí Por favor Madre mía Vale Segunda final Amigos Segunda final Ya Perfecto Demasado bien No me jodas Se ha clasificado la paloma En serio Se ha clasificado la paloma No me lo puedo creer Que pesado la paloma Parece que me han tocado Jugadores noobs Pero yo creo que no No creáis Pero me puede haberme tocado Jugadores noobs Ahora si amigos Llegamos a la final Desagonia Vale Ahora si Son tres rondas Desagonia La tercera Última Se decide en final Vamos a intentar Ganar amigos La corona Vale La vamos a intentar Ya Vamos a intentar Ganar Creo que la corona 142 Se la llevo a ganarla Llevo a ganar Corona 142 ya Si mal no me acuerdo Que creo que era la 142 Hay que liarse a la paloma La paloma se llama Mbotier 2809 Creo que de play Me parece a mi Pues se pone así De play yo creo Me pone el nombre Me pone nada Es que quiere decir Que es de play la paloma Se eliminan siete Cuidado eh Vamos a quedar Todo el solo posible Voy a quedarme yo En uno solo Vale Cuidado la paloma Madre mía la paloma Chaval Esa es la paloma En serio No me he caído al azul 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 Chicos Vale Perfecto Ay madre mía Eh que se ha quedado Una afk Se ha quedado una afk Se ha quedado una afk Yo creo eh Si 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 se ha quedado una afk Elimera de primero Que creo que era este Primero Se ha quedado Elimera por afk Creo eh Se ha quedado una afk O la ha tirado la cohesión O algo eh O la ha tirado la cohesión Yo creo eh Creo Vamos a ver si la paloma Muere Como no muere la paloma Queda de parto eh Como no muere la paloma Queda de parto Vamos a quitar todo el suelo Vamos a quedarnos En uno para nosotros solos Vale Me tendría que quedar con uno Para mi solo Bajo Voy a tener que cambiarme Si si voy a tener que cambiarme eh Perfecto chicos Perfecto No hay la paloma No 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 Perfecto Vete a esto Vete al carrer Anda Vete al carrer Vete al carrer paloma Vete al carrer Vete al carrer Anda Vete al carrer Y déjame en paz Anda Madre mía Vete a malestar a otros Ya que estás No pues la paloma Cuidado que es buena eh No hace una cosa Pero cuando subí la paloma Es que me parto eh Mira yo voy de uno en uno Yo estoy saltando así a solas Vale La paloma parece buena Pero no es buena eh La paloma Vamos bien por aquí chicos Vamos bien Oye pues aguantamos muy bien eh Ah no Que no es la paloma No es la paloma Si la paloma se ha caído Entonces este está aguantando mucho eh Cuidado vale Voy a tener que liarse el alguno Voy a tener que liarse el alguno aquí eh Vale Perfecto Perfecto chicos De momento no se ha eliminado a nadie eh Por lo que estoy yo viendo eh Vale Perfecto Buah Como aguantamos aquí de esa agonía eh Madre mía Cuidado eh Mira a ver Que vaya de uno en uno Eh Tan fácilmente chico Me lo puedo hacer eh Me lo puedo hacer el desafío Me lo puedo hacer Hasta lo puedo intentar ganar y todo eh Pero como ya me lo gane Va a ser épico este vídeo eh Va a ser épico si me lo llego a ganar y todo eh Se lo liamos Se lo liamos Se lo liamos a este Se lo liamos a este Que creo que se le lia y todo eh Se le lia yo creo a este Yo creo eh Perfecto chicos Cuidado que como No se elimine nadie Ganamos todos eh Ganamos todos Como no gane nadie Ganamos todos eh Vamos a ver Cuidado por aquí Perfecto Cuidado Vale Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien eh Vamos muy bien Estamos concentradísimos eh Estamos muy concentradísimos yo creo eh Aquí es que en esa agonía El truco es de aguantar y ya está Pero estamos aguantando de lujo eh Estamos aguantando de lujo yo creo eh Estamos aguantando de lujo chicos Se lo llega a ganar va a ser épico Se lo llevamos a ganar va a ser épico este gameplay Y además en la segunda partida eh Segunda partida Segunda final Y puede llegar a ser victoria y todo eh Podemos llegar a ganarle todo Vale Se eliminan eh Ya nos han eliminado tres de momento Vale Vamos demasiado bien de momento eh No se si cambiar la ruta Y por aquí Pero por lo que yo estoy viendo chicos Mirad el suelo que va quedando Y mirad las personas que van a ganar Cuando se eliminan Se eliminan ya cuatro ya Cuidado eh Y de momento Voy a seguir aquí con una concentración Estoy con una concentración máxima De momento vale Madre mía Mirad el suelo que queda La parte azul vale Voy a quitar aquí todo eh Voy a quitar aquí yo todo Y quedarme aquí solito eh Voy a quitar yo aquí todo el suelo vale Que vea aquí vale Porque si no chicos Eh Me voy fuera o no Vale Eh Me voy a quitar aquí todo el suelo yo Para mirar vale Viene este Viene este Viene este por ahí Le he visto 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 muy bien ahí Ese eh Viene ese por ahí Y ese parece No 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 Que me elimino Que me elimino Que fue yo Que fue yo Garafal Que fue yo Garafal Que fue yo Garafal Mira la paloma Mira la paloma No me ha tocado la paloma En serio Me ha tocado la paloma En serio Me ha tocado la paloma ¡Ah! ¡Qué fallo, macho! ¡Qué fallo! ¡Casi la ganamos! ¡Casi la ganamos, macho! ¡Casi me gano el show, macho! ¡Casi me lo gano, chicos! Pues nada, nada mal. Segunda final. ¡Casi la ganamos! ¡Casi la ganamos y todo! Pruebas de esa gravedad. ¿Vale? ¡Casi la ganamos! ¿Vale? Vamos a por la tercera partida, amigos. Y vamos a ver qué tal. ¡Madre mía! Casi nos hacemos lo épico la segunda partida, pero bueno. ¡Casi nos hacemos lo épico la segunda partida! ¡Casi, macho! Si no hubiera hecho ahí un fallo, me hubiera... Si no, me hubiera caído, macho. Lo hubiera hecho de lujo. Se hubiera caído la paloma, la paloma se hubiera caído directamente. Se hubiera caído la paloma tan fácilmente, pero yo no. Pero yo no me hubiera caído en este caso. Vale, amigos. Vamos a por la tercera partida de pruebas de esa gravedad, ¿vale? Y vamos a ver qué tal. Vale, vamos a ver. Pues 18 de 20 personas al final. Que al final vamos a comenzar con dos personas menos. ¿Vale? Vale, amigos. Primera ronda. Es agonía. Vamos a por esa agonía, ¿vale? Tercera partida. Vamos a ver qué tal la tercera partida. Como yo, vamos a la final otra vez. Perfecto. Vamos a ver. Vale, perfecto. Es que la paloma también... La paloma también se ha suicidado, pero por suerte también. Digo, ja, ¿qué crees que iba a pasar a la paloma? Cuidado que hay un 6-6 carmesí. No, 3-6-6 carmesí. Somos en la partida, en serio. Madre mía. Y cuidado que se eliminan cuatro. No sé si estos son buenos, pero parece que sí son buenos. Es que aquí... Es que aquí la gente que tengo aquí en esa agonía es buena. Ay, madre mía. Ya me caigo a la suya, chicos. Madre mía. Vale, voy a quedarme con una parte para mí solo ya, ¿vale? Y para aguantar. Madre mía. Se pone la gente todo en medio, ¿eh? Es que se pone la gente todo en medio y no, nada, nada, nada. Me caigo a los morados, ¿eh? Me acabo de caerme ya a los morados. La gente que está como... Sin comentarios. Me agarra y me tira. No me lo puedo creer, macho. La gente. Vale. Me voy a quedarme aquí solo. Uy, sensi carmesí. Cuidado, sensi car... Madre mía, la gente, tío. Venga, a ver si te suicidas, anda. A ver si te suicidas. Cuidate que viene aquí el de antes. Se lo voy a liar al de antes. Se lo voy a liar al de antes. Se lo voy a liar. Encima de PC. Si se cae, mejor para mí, ¿eh? Si se cae, mejor para mí. Vale, podemos llegar a la segunda ronda, ¿vale? A ver si se la lian a este. A ver si se la lian. Vale, caemos a los morados. Saltamos, chicos. Vamos por aquí ya. Vamos a irnos por aquí. Este me ha leído muy bien la mente. ¿De qué iba a irme por ahí? Me lo ha leído muy bien la mente, sí. Vale, amigos. Pues nos hemos clasificado a la segunda ronda. Perfecto, perfecto. Perfecto, chicos. Vale, a ver los sensis carmesis. Oye, estamos los tres sensis carmesis aquí todos juntos, ¿no? Vale, quedamos dos sensis carmesis. Hay uno que se nos ha ido, así que nada. Encima se ha clasificado el que me ha agarrado. Madre mía, ¿por qué me tiene que tocar a gente que agarra? Es que no lo entiendo, macho. Además, aquí en esa agonía la gente es que no te se la agarran. No te se la agarran. La gente está concentrada y está lo suyo. Pero por lo que veo la gente va lo suyo y no, te agarran en este caso. Vale, se eliminaron creo que cuatro, si mal no me acuerdo. Ahora cuántas personas se eliminan. Creo que igual, creo que cuatro, yo creo, ¿eh? Vale. Vamos a ver, amigos. Vale, igual, se eliminan cuatro. Vale. Hay un que es sombrero que no me he dado cuenta de eso, ¿vale? Y vamos a ver ahora. Vamos a ver la gente. ¡Madre mía, me quedo ya de azul, ya! Vale. Perfecto. Me voy a ir pasando de la gente porque no quiero que la gente me elimine tan fácilmente. ¡Hala, hala, 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 hala! Eso no contaba, ¿eh? Eso no contaba. Eso no contaba. De quitar suelo no contaba, ¿eh? Eso de quitar suelo no contaba, ¿eh? Cuidado que me cago a los morales. Me cago a la amarilla. Ahora mismo, bueno, y mi personaje casi se ve que al azul y todo, ¿eh? Voy a quitar todo el suelo posible. Me juego ahí el salto, pero el salto... Vale, miren más que ese carmesí me ha dejado pasar. Si no, nada. Estaría muerto. Se eliminan cuatro para la final ya, ¿vale? Así que igual que antes. Llegamos a la final con menos personas. Voy cambiando de rumbo, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Perfecto, chicos. Perfecto. Perfecto. Mirad eso lo que queda. Y mirad las personas que quedan ya, ¿eh? Mirad esto lo que queda de las personas que ya nos quedan ya. Cuidado el azul, que el azul le está quitando muchísimo. Vale, voy a eliminar aquí al sensei carmesí rápidamente. Si es que puedo eliminarle. Voy a caer a los morados directamente. Vale, pero no. Tengo que caer a los morados, chicos. Voy a tener que caer a los morados. Cuidado que el amarillo ya no queda nada. Ya queda solamente el azul. Vale, ahí ya no... Eh, se acaban eliminadas ya dos ya, ¿eh? Cuidado. Se acaban de eliminar ya dos jugadores. Puedo llegar por tercera vez a la final, ¿vale? Podemos llegar otra vez por tercera vez a la final. Puedo llegar otra vez a la final. Aunque no lo gane, pero si me hago el épico de llegar a la... Si llega a la final de las partidas que haga, me parece bien. Y nada, chicos. Pues tercera final ya en este gameplay, ¿vale? Y nada. Pues a por todas, amigos. A por todas. Venga. Tenemos una nueva oportunidad. Vamos a ver si esta vez lo podemos ganar. Y... Venga. Adiós el que me había agarrado encima. El que me había agarrado en la primera ronda. Adiós, muy buenas. Venga. El que me había tirado para abajo. Adiós, muy buenas. Venga. Venga. También puede ser el karma también. De que lo hayan tirado a lo mejor. Vale, amigos. Tercera final. Llegamos a la final otra vez de esa agonía. Vamos a ver si tenemos suerte. Si este soul lo juega mi maestro y mi gran amigo de rojo 31gamer es que lo gana, macho. Lo gana encima. Es el maestro de esa agonista de aquí. Así que yo creo que... Vamos a ver si yo puedo ser el tercer maestro de esa agonía. Aunque parece que sí, porque estoy aguantando muchísimo. Vale. Cuidado a la gente. Vale. En este caso, quedamos un 6... Vale, sí. Estamos dos en 6 camas. Sí, sí. 6.9. Vale. Recordad. Nosotros ya en final, chicos. Podemos ganar. Intentar ganar. Vamos a intentar ganarla, chicos. Vamos a intentar ganarla. Vamos a tener que caer a lo amarillo ya, eh. Cuidado porque he visto que hay uno... Es que hay una cosa y es que no cuenta lo del suelo. Que hay unos quitan el suelo. Que ves que quitan el suelo y no. Y es que parece que no quitan el suelo ni nada. Vale, ya tengo cara de azul, chicos. Cuidado con la gente que agarra también. Aunque aquí la gente en esa agonía ha aguantado muchísimo, eh. Como aquí. Como yo, que en este caso aquí ya ha aguantado muchísimo en esa agonía. Pero... O no. ¡No, no, no, no! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caigo! Madre mía, madre mía, madre mía. Que ha hecho mi personaje, macho. Que ha hecho mi sensi carmesía ahí. No me lo puedo creer. Vale, me voy a quedar con una parte para mí solo ya, eh. Me voy a quedar yo con esta parte ya. Si veo que la tengo complicada... Vale. Me viene a molestar. Me viene a molestar el sensi carmesí. Me viene a molestar el sensi carmesí. Me viene a molestar mi hermano gemelo, en serio. Bueno, me viene más bien a molestar mi hermano el retrasado. Así que, obviamente, si me viene a molestar mi hermano el retrasado. Vale, vamos a ver. Vamos bien por aquí, chicos. Vamos bien por aquí. Sí, perfecto. Vamos a aguantar. Ahora vamos a intentar aguantarla ya, eh. Vamos a intentar ganarla. Creo que hasta me he quedado yo solo en lo amarillo. Yo lo estoy viendo, me he quedado solo. Me he quedado solo en lo amarillo, en serio. ¿Me he quedado solo en lo amarillo? No, no, no me he quedado solo. Está el sensi carmesí. Está... No, está en dos, eh. No sé yo, eh. No sé yo, eh. No sé yo, eh. No sé yo, chico. No sé yo, eh. No sé yo, eh. Va a tener que caer el azul, pero que es solamente una placa de azul. Uno de azul solamente. Bueno, me la están liando, eh. Cuidado. Perfecto. Perfecto, chicos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vale, vale, vamos bien. Vamos bien. Cuidado a la gente. Madre mía. Adiós. 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 Adiós, 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 adiós. No, 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 no. No quiero perder, chicos. No quiero perder, chicos. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Me voy a quedar aquí una parte yo solo. Pero parece que lo tengo complicado. Lo tengo muy complicado, eh. Lo tengo muy complicado. Voy a tener que tirarme por aquí, ¿vale? Ya estamos casi... Y ya estoy otra vez en la parte final. Parte final. Voy a intentar a ver si es que puedo hacerme lo épico. ¿Vale? Y parece que voy a ir de momento bien. Voy de momento demasiado bien. Voy de momento demasiado bien, eh. Pero que estoy viendo. Voy de momento demasiado bien, chicos, eh. Vale. Me he quedado aquí una parte para mí solo ya, ¿vale? Ya estoy muy nervioso, chicos. Estoy muy nervioso. No sé por qué. Estoy muy nervioso. Cuidado que no tendría que haber dejado esta parte. Porque como dejo ahí esta parte estoy muerto, chicos. Vale. Cuidado. Voy a tener que... Me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar. No, me cago en 10, tío. No me jodas. ¿Qué fallo, macho? No me jodas, no. No, no me jodas, macho. De 7, macho. Bueno, casi, chicos. Casi. Madre mía. Vale, ojo. Porque ya en nivel 94 ya estoy muy... Ya estoy... Ya aparte tengo ya casi en nivel 94. No sé por qué. Pero ahí lo del eliminado se buguea. Y no sé por qué. Ahí Fallga... Ahí Mediatone lo tiene que resolverlo. Vale, amigos. Vamos a jugar la cuarta y última partida. Del show. Pruebas de esa gravedad. Y vamos a ver si tenemos algo de suerte. Porque casi la ganamos en la segunda partida, macho. Casi la ganamos. La tercera y la tercera partida. Bueno. Hemos aguantado, pero bueno. Ya, bueno, bueno, bueno. Y comenzamos con sala llena. Perfecto. Esto me gusta. Esto me gusta, chicos. Vale, por lo que veo. Se van a eliminar 4 personas o 5. En la segunda ronda 4 o 5. Y en la tercera y última, pues... Bueno. Ya me da igual. Así que... Vamos a ver. Buu. No sé la gente que me ha tocado. Pero parece todo noobs, ¿eh? Soy yo. Me parece todo noobs. No, no son noobs. Porque me acaba de salir... Vale, se eliminan 5. Se eliminan 5. Entonces se clasifican 15 por lo que veo, ¿no? Bueno, 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 bueno. Quitando ya el suelo ya. A una velocidad de la luz, ¿eh? Quitando el suelo a una velocidad de la luz la gente, ¿eh? Madre mía. Oye, hay un martillazo encima. Hay un martillazo en la partida. Perfecto. Hay un martillazo. Tiramos aquí algunos, ¿vale? Para el suelo. Venga, algunos. Os vais a los morados. Cuidado el Meca-Gosila. Que el Meca-Gosila, por lo que veo, va mal, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué hacéis, personaje? Vale, por lo menos se ha quedado lo amarillo. Cuidado el martillazo. Que el martillazo nos lo va a intentar liar, ¿vale? Cuidado el Meca-Gosila. Va por ahí. Cuidado el Meca-Gos... Y encima te caes. Y encima te caes, rata. Y encima te caes. Y encima te caes por agarrar, macho. Encima te caes tú también. Encima te caes tú también. Madre mía. Encima se cae también por agarrar. También por agarrar también se cae. El karma. A ver, el karma, chicos. El karma. ¡No! Que me caigo a la mar. Y me cae el caro amarillo. ¿En serio? Cuidado que no me quiero eliminar en la primera ronda, chicos. No me quiero eliminar en la primera ronda. Quiero llegar a la final, por favor. Quiero llegar a la final. ¡Venga! A la segunda ronda. ¡Vamos! Nos hemos clasificado 15, por lo que estoy viendo. Nos hemos clasificado 15. 15. Nos hemos clasificado 15. Fácilmente. 15. Ya está. Y ahora la segunda ronda. Se eliminan otras 5 personas más. Y al final nos quedamos con 10. Claro, con 20 personas sí. Pero ya si son menos personas, ya dices. ¿Pues cuánto se eliminan? Pues 4 personas a lo mejor. Pero bueno. Vale, vamos a por la segunda ronda, amigos. De esa agonía. Pero es que por lo que estoy viendo. ¿Por qué Fall Guys está todo el rato... ¿Por qué Fall Guys tarda tanto en cargarse? No lo entiendo. Y más por una simple prueba. ¿Qué es esa agonía solamente? No lo entiendo. Bueno, por lo menos ya en este gameplay. Si llegamos a la final. En la cuarta y última partida va a ser épico. Va a ser épico otra vez llegar a la final. Pero bueno. ¿Será épico otra vez llegar a la final, chicos? Así que vamos a ver. Vale, cuidado que hay un Beambot. Y ese disfraz lo ha conseguido. Yo no, ¿eh? Le ha ganado por suerte, yo creo. O porque es bueno jugando. No se sabe. Pero el Beambot es un traje que no se puede conseguir. Vale, se eliminan 4. Me he equivocado. Se eliminan esta vez 4. Vale. Pues al final se ha quedado con 10 o con 11 la final, yo creo. Vale, cuidado a la gente. Vale, cuidado por aquí. Perfecto. No, por aquí. Perfecto. Vale. Quitamos el suelo. Madre mía. Ese va a pasar ahí en extremis. Me cago a lo morado, chicos. No tengo más remedio que caerme a lo morado ya, ¿eh? Vale. Cuidado. Me cago al amarillo. Encima este me ha agarrado. Encima este va y me agarra. Pero tío, vete al carrer, tío. Madre mía. Cuidado. Me la iba a liar ahí en Meca-Gosila. Me la iba a liar ahí en Meca-Gosila. Cuidado que es sombrero. Vale. Bueno, bueno. No sé si he tenido alguna suerte o yo que sé qué suerte he tenido ahí. Pero bueno. Me voy a quitar más dos suelos o tres. Vale. Vale. Perfecto. Caemos a lo morado. Uy, uy, uy. Este, uy. Este se lo liamos, se lo liamos. Vale. Perfecto. O no lo va a liar a nosotros. Nada. No caemos. Vale. Perfecto. Perfecto, chicos. Perfecto. Cuidado el Meca-Gosila que está por ahí. Cuidado el Meca-Gosila que está por ahí, chicos. Por lo que veo, de momento, nadie se ha eliminado, eh. Por lo que veo, nadie no se ha eliminado. O estos son buenísimos o es que la gente lo que hace es quitar el suelo para aguantar. ¡Ay, Meca-Gosila! ¡Ay, que cae! No, no, no. Que me cae lo morado solamente. Que me cae lo... No, 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 no. Me cago lo amarillo, me cago lo amarillo. Y podría haberme ido al carrillo directamente. Podría haberme... Podría haber quedado eliminado ya. Vale, ya se empieza a eliminar la gente. Ya podemos llegar a la final, chicos, fácilmente. Si veo que la gente no me tira ni nada. Sí. A la final, chicos, ya, eh. A la final ya, eh. Pero que veo ya. A la final. Y no sé yo, 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 nooo. ¿En serio? ¿Tengo que ser yo el último en caerme? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Es solo que quedaba, la gente que quedaba, en serio, no. No me lo puedo creer. Tengo que ser yo el último en eliminarme. ¡No! Bueno, nos quedamos con la positiva. Hemos llegado tres veces a la final. En las tres partidas que hemos jugado, hemos llegado a la final. Y en la cuarta y última partida, no, no. Tenemos que quedar eliminados en la segunda ronda. Madre mía. Un paso de la final. Estaba a un paso de la final y me quedé eliminado, macho. Me quedé eliminado de las puertas. Madre mía. Bueno, amigos, antes de finalizar este gameplay, ¿vale? Os voy a enseñar lo que hay en la tienda porque han sacado algo nuevo, ¿vale? Y es que vuelve otra vez. Está otra vez. Está por tiempo limitado. Por tres días y veintidós horas. Diablillos de Aupa. Vuelve otra vez, amigo. Los diablillos de Aupa. Sí, vuelve otra vez. Tenemos aquí el primero, ¿vale? Igual, ya creo que ya lo enseñé esto, ¿vale? Luego tenemos la parte inferior. Tenemos el verde morado, ¿vale? El primero era el rosa negro, ¿vale? Este es el verde morado. Y luego por último tenemos uno nuevo que es el carne naranja, ¿vale? Carne naranja. Está bastante bien. Y cuesta 800 aluviones. No me lo voy a comprar porque tengo mis 100 aluviones. Luego tenemos el color piraña, ¿vale? Que cuesta 200 aluviones. Y el estampado nubes, ¿vale? Que queda bastante bien el estampado nubes. Queda bien. Y luego tenemos en cúpula tropezante. Tenemos el campeón local. La luvia de rocódromo. El árbitro de carreras. Y tenemos una celebración que es un día banderas, ¿vale? Y nada, amiga. Solamente queda un día y 22 horas para que finalice la colección tentáculos. Una de calamares, en este caso. Y aparte tenemos... Y para que finalice también el protector facial amarillo delicado. Luego en ofertas tenemos otra vez el taco y marian y el esqueleto, ¿vale? Y nada, aquí tenemos lo de la temporada, que esto es el PAG en este caso. Esto ya lo cuenta, chicos. Y nada, y por un día tenemos lo mismo de la otra vez, ¿vale? Y disponible. Hoy tenemos el fan de los bolos, ¿vale? Que este es el disfrazar completo, ¿vale? Y nada. Y luego tenemos el estampado sonido claco, ¿vale? No está mal el estampado. El estampado mola. Luego tenemos el estampado conexión. Y luego tenemos la placa identificativa donut, ¿vale? Y tenemos el apodo trastavillador. Madre mía, vaya nombre, chaval. Vaya apodo, ¿eh? Y nada, amigos. Todos aquí los aluviones, como siempre. Y no sé si... Voy a hacer una cosa. Voy a ver si... ¿Cuánto sería para subir de nivel? Vale, con que me compre 500 aluviones... Vale, con gastar que de todos los aluviones consigo ya... Me cago en Sira ya. Pero no, no lo voy a hacerlo porque no, chico. Yo esto me lo voy a ahorrar. Porque se supone que van a meter para la temporada 2... Van a meter lo que sería un pase de temporada. Ya lo vejo en plan Fortnite en este caso, ¿vale? Y tiene que ver con los aluviones, pero bueno. Y nada. Podríamos haber ganado, amigos, la corona 142. Pero nada, tendrá que ser en otra ocasión ganarla. Pero bueno, o conseguirla. Bueno, amigos, vamos a... Bueno, amigos, vamos a dar por finalizado este gameplay de Fall Guys. Que espero que lo rebetéis a muchos likes. Nos lo merecemos, amigos. Que hoy hemos jugado 4 partidas del show. Pruebas de esa gravedad. En el cual, amigos, en la primera partida que hemos jugado... Hemos llegado a la final, pero no hemos podido ganar. No hemos podido ganarla. La segunda partida, amigos, hemos llegado a la final... Pero casi la ganamos y todo. La tercera partida, hemos llegado a la final... Pero nada, hemos quedado otra vez eliminados. Y en la cuarta y última partida... Hemos llegado, amigos, hasta la segunda. Onda que encima... He tenido mala suerte porque me he eliminado justo el último. Digo, madre mía, eso no me ha gustado para nada. Y nada, amigos. Nos hemos completado dos desafíos diarios. Dos desafíos diarios. Que era jugar a cualquier show. Que nos daba 320 de fama. Y clasificarnos en rondas de supervivencia de cualquier show. Que como... Que era prueba de... Como era prueba de esa gravedad. Como era supervivencia. Pues nada, nos hemos completado dos desafíos diarios. Así que nos quedan los dos últimos desafíos diarios. Que tiene que ver en su de parejas. Pero bueno, a ver si ya lo puedo conseguir. Y nada, amigos. Y nos hemos conseguido ya... Hemos subido al nivel 93. Y hemos desbloqueado, amigos, la mochila donut dulce. ¿Vale? Así que que es esta, ¿vale? Que está bastante guapísima. Y nada, os he enseñado lo que hay en la tienda. Y nada, amigos. Y record... Y mañana... Y nada, amigos. Y desde el canal de Raúl SGM7 de GmN Crack nos despedimos. Y mañana, miércoles 3 de agosto, vais a tener, amigos, un nuevo gameplay de Fall Guys. En el cual, amigos, haremos 4 o 5 partidas del desafío del gol de oro. Que está por tiempo limitado por un día 22 horas. Y nada, amigos. Y esto es lo que vamos a hacer mañana, miércoles 3 de agosto, en el nuevo gameplay de Fall Guys. Que vamos a hacer, amigos, que haremos, amigos, el desafío del gol de oro. Y nada, amigos. Y adiós.